Qué feliz estaría hoy, Jaini, al ver en lo que se ha convertido este museo en tan solo 25 años. Porque 25 años representan poco tiempo en la vida de un museo, pero sin embargo son ya un largo camino en la vida de este museo, del Museo Thyssen-Bornemisa. Todos los esfuerzos de mi marido y míos para que estos cuadros estén aquí, ahora se van recompensados con estos casi 19 millones de personas que han pasado por estas salas, en este tiempo ya han podido contemplar estas maravillosas obras de arte y disfrutarlas. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a la familia real española, a su majestad el rey emérito don Juan Carlos y a su majestad el rey don Felipe VI. Y con mucho cariño también para Luis Duque de Badajoz, que con tanta ilusión… Fue eso en este proyecto. Asimismo, quiero agradecer a las instituciones gubernamentales españolas su visión a la hora de abordar esta aventura y a su apoyo. También quiero agradecer a las personas que han trabajado en el museo y por el museo a lo largo de estos años y por su gran dedicación. Gracias a todos. Ha sido y es una gran satisfacción verlo crecer y ver cómo se ha convertido en uno de los referentes del mundo del arte en Madrid, en España y en todo el mundo. Mi recuerdo está hoy con Heini, con quien aprendí a coleccionar. Juntos llevamos adelante este gran proyecto que hoy celebramos. Gracias a todos por acompañarnos en un día tan importante. Muchas gracias a todos. Gracias.